Arabobo y Cogentes. Vamos a estar en 44 municipios, 80 parroquias de estos tres estados, con 77 unidades artísticas de misión cultura y 85 agrupaciones, con 1.524 artistas en escena, tres ferias artesanales simultáneas en los tres estados. Tendremos como sitio principal las plazas Bolívar de las capitales de Aragua, Carabobo y Cogedes. Nos visitan en esta ocasión tres agrupaciones internacionales provenientes de Santa Lucía, vecina isla del Caribe, Haití y la hermana Cuba. Tendremos además programación sábado 22 y domingo 23 aquí en Caracas, en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, con agrupaciones de estos tres estados del segundo capítulo, Aragua, Carabobo y Cogedes. El domingo 23 tendremos además la antesala a la celebración de San Juan Bautista. Pues de modo que este festival nace el día de la afrovenezolanidad con José Leonardo Chilinos el 10 de mayo y concluye en su segundo capítulo con San Juan Bautista. Vamos a tener además un eje formativo, es decir, foros, talleres, intercambios entre cultores y cultoras de nuestra diversidad cultural venezolana en una sala dispuesta en cada una de las plazas Bolívar de estos tres estados. La hemos denominado la Sala Viva Venezuela. Así que prevenidos en Maracay, Valencia y San Carlos. Allí tendría asiento esa Sala Viva Venezuela para el componente formativo. Vamos a tener además en el contexto de este segundo capítulo del festival un encuentro de diablos danzantes del Corpus Christi, ¿cierto? De la región central. Aquí Francisco Pacheco nos podrá dar más detalles. También encuentros de los patrimonios, de las manifestaciones patrimoniales que tienen lugar en el mes de junio. Ya se dio San Antonio el pasado 13, el San Juan del 24 y el San Pedro del 29. De modo pues que habrá intercambio entre estos compatriotas de la diversidad cultural venezolana. Así como conversatorios sobre la música, la danza y los bailes de raíz tradicional venezolana. Pues con esto queremos invitar al pueblo de Aragua, de Carabobo, de Ecogedes y de los estados vecinos a que aprovechen esta oportunidad y reconocer a la diversidad cultural de estos tres estados y de toda Venezuela. Nos hemos encontrado con una potencia cultural inédita. De verdad, dignos de reconocimiento todos los venezolanos y venezolanas que de generación en generación han ido transmitiendo los saberes, los conocimientos sobre nuestras manifestaciones culturales y nos permitan a los venezolanos de esta época disfrutar de esas manifestaciones de la manera en que ellos las han practicado. Quiero agradecer además a los compañeros del equipo promotor nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que han estado desdoblándose en varios escenarios. Han estado recorriendo el país con el programa Viva Venezuela Desde, que se transmite los días sábado a las 7 de la noche y que ha tenido participación de estos compañeros que en su rol de cultores y de líderes de la cultura venezolana han estado muy activos y combinan estas responsabilidades con las que atañen a los 8 vértices de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. También a los jefes de gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en cada uno de estos estados. Nos acompañan aquí nuestra compañera Karina, Rommel, Luis Salvador, que están al frente de las estructuras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y articulan con los cultores de cada uno de estos estados. Yo quisiera saludar a los integrantes del secretariado, además del equipo promotor nacional, y decirles que nos acompaña también el compañero Juan Pérez, quien está al frente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y va a dar más detalles sobre esta iniciativa. Quisiera antes escuchar a Luisana Pérez. Adelante, Luisana. Buenos días, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor inmenso de verdad poder estar al frente de esta misión tan importante para nosotros, para los venezolanos, tan importante para los cultores populares que desde hace tiempo necesitaban un poquito este impulso y principalmente lo que quería decir es que una de las experiencias más bonitas que hemos recogido a lo largo del lanzamiento de la gran misión es el encuentro que se ha producido entre los mismos cultores. Sabemos que por temas de distancia, por temas de desplazamientos, últimamente ha sido muy difícil para ellos encontrarse en otros escenarios territoriales, culturales. y hace poco que tuvimos la oportunidad de estar en Mérida con los compañeros tanto del programa de televisión como nuestros compañeros del gabinete una de las satisfacciones más grandes para los mismos cultores fue haberse encontrado, por ejemplo, la gente de San Rafael del Páramo con los compañeros de Palmarito y en línea general esta ha sido la experiencia que hemos tenido de verdad que para nosotros es muy importante también el apoyo que ustedes como medios de comunicación nos pueden dar y les pueden dar el seguimiento que pueden hacerle a todo lo que tiene que ver con la Misión Viva Venezuela desde el festival, desde los encuentros de comunicación a cada uno de los vértices también y por supuesto a todas las actividades del festival que vienen porque como bien lo dijo nuestro ministro el festival comenzó el 10 de mayo pero no se acaba, se va a extender por todo el territorio nacional en esta oportunidad Aragua, Carabobo y Cogedes y bueno, los estados que vienen yo no voy a adelantar mucho podemos decirlo Prevenidos, Zulia Lara, Falcón y Yaracuy que ya vamos para allá también y muy importante también es destacar que la presencia artística y bueno, todas las actividades de tipo cultural que se van a estar realizando en estos estados principalmente los actores culturales son gente de sus propios estados entonces en Carabobo, en Aragua y en Cogedes vamos a tener muchos de los grupos que han representado toda nuestra cultura popular en Aragua por supuesto principalmente nuestras cofradías de Diablos, de San Juan en Cogedes, nuestros conjuntos de Aguinaldo y Parranda además del Joropo el Joropo el Joropo Jorconeado ya me estaba confundiendo con el Joropo Caracoleado que vengo de allá de los Andes y de Carabobo toda esta diversidad cultural que bueno, que ahí confluye tanto el Joropo como el Aguinaldo y la Parranda los tambores de San Millán es uno también de los estados más ricos culturalmente entonces gracias por la palabra ministro y muchas gracias a ustedes por estar aquí y por ayudarnos a difundir y hacer viral todo este fenómeno cultural que estamos viviendo gracias a nuestro presidente a nuestra revolución bolivariana hagamos viral no nuestro es uno de los vértices de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida tiene la palabra Juan Carlos Pérez gracias ministro bueno, dándole buenos días buenos mediodías ya a todos y cada uno de los que se encuentran acá el saludo especial al equipo promotor y bueno, ciertamente como dice nuestro ministro pues ya esta fiesta empezó y pareciera que no ojalá no va a parar nunca es una gran fiesta fíjense nos toca desde el IAEN organizar estos tres estados que son Aragua, Carabobo y Cogedes y bueno los números que es una cosa interesante ministro han ido aumentando a medida que las horas van pasando y esto es una una nota muy importante porque si se contaba con 85 agrupaciones y ahorita está en 153 agrupaciones imagínense porque estamos presentando habíamos planteado hacer 13 agrupaciones por día y se están haciendo casi 15 y eso significa que el fin de semana en Carabobo por ejemplo se van a presentar 60 agrupaciones en los cuatro días y eso sin contar las que no están en la en la en la en la grilla pues es interesante que haya crecido esto de esa manera porque nos nos dice pues que el festival mundial está en pleno ascenso y esto es importante para nosotros hay números bueno importantes dentro de esta de esta de este momento que se va a realizar en estos cuatro días y es la el encuentro entre pastores por ejemplo se va el encuentro de pastores se va a un encuentro de burras se va a un encuentro de burras y burquitas se va a un encuentro de diablos se va a un encuentro de joroperas y joroperos todo esto después que armamos la grilla nos dimos cuenta que no que se surgió solo los encuentros y hay alrededor de siete encuentros que vamos a conseguir allí en esta en el desarrollo de esta de esta de este segundo capítulo importante destacar eso porque son encuentros naturales de la gente hay muchos pasacalles que son las actividades que no son en tarima sino actividades que son en el piso actividades que son en la plaza corriendo toda la plaza los lugares que es importante el el epicentro de de este festival es la plaza bolívar de cada estado de la capital de cada estado es decir tendremos la plaza bolívar de maracay por el estado de aragua la plaza bolívar de san carlo por el estado cogede y la plaza bolívar de valencia por el estado carabobo allí como bien decía el ministro instalamos ya vamos a instalar una sala que lleva por nombre viva venezuela alrededor de esta plaza está la red de artesanos que también tiene una serie de talleres de demostraciones de oficio como se denominan como lo denominan los artesanos donde se demuestra pues en un corto tiempo como se hace una pargata como se cose como se se teje un sombrero una gran cantidad de actividades que van a estar enmarcadas dentro de lo que es el desarrollo del festival el festival comienza a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la noche de cada día con actividades constantes todo el día tenemos como dijo nuestro ministro tres invitados que van a estar en los tres estados hay una rotación interesante allí que hemos dado que cada invitado está por ejemplo hoy en maracay y mañana estará en san carlos y el día siguiente entonces estará en valencia esa rotación que estamos haciendo también con lo que son los talleres de encuentro de patrimonio esto es una una idea de la profesora Lisbeth que nos hizo llegar la propuesta y consiste en reunir 10 12 15 especialistas o conocedores cultores conocedores de cada de cada género de cada disciplina y entonces vamos a tenemos uno que se llama Colpucristi en Venezuela ese tiene allí la representante de las 5 cofradías de Aragua tiene representante de las cofradías de Carabobo y tiene representante de las cofradías de Coged que hacen bueno sentarnos a hablar y a y a expresarnos sobre lo que es cada una de las diabladas los códigos que significa el respeto todos estos temas que son importantes dentro de la formación igualmente está el el de Joropo que es el Joropo y su diversidad allí tenemos bueno tanto en Aragua como en Carabobo y Coged hay una gran cantidad de Joropos a eso le vamos a sumar el Joropo Oriental vamos a traer una pareja de Joropo Oriental que se suma a eso y un equipo de grandes músicos fue dirigido por el compañero Javier Marín se encarga de hacerle la música y hacer todas las muestras que necesitamos en esa otra en esa otra nave yo le digo unas naves porque andan de un lugar a otro y una tercera que es la de los santos del mes de junio o San Juan San Antonio y San Pedro allí el profesor Benito Irae está invitado pues a ayudarnos con el tema y con toda su sapiencia pues y también tiene entonces invitados por supuesto de Guatire del San Pedro de Guatire tiene invitados del estado Lara por el San Antonio y los compañeros de cada estado que representan el San Juan en cada uno de los estados donde vamos a estar no me deje por fuera el San Pedro de Guarena que después me meten problemas con ellos no ni los diablos de San Carlos también creo que hay una hay una sí entonces bueno esto es un gran movimiento que se va a dar ya estaremos dando la programación completa tal y cual como se va a dar para que entonces tengamos conocimiento de todas y cada una de esas actividades vamos a pedirle Juan a Francisco Pacheco que nos hable de encuentros de diablos como normal y en general del festival bueno muy buenos días buenas tardes ya a todos los medios de comunicación presentes muy contentos pues de que estén aquí apoyándonos en esta labor tan hermosa que es la difusión de este movimiento de este festival de esta misión Viva Venezuela mi patria querida que pues enmarca todo ese desarrollo hermoso que tiene nuestra cultura popular en relación a a los diablos danzantes nosotros por cuestiones religiosas de los diablos nosotros somos un movimiento netamente religioso pues no hacíamos presencia de diablos danzantes fuera del tiempo de Corpus Christi en el momento que se está desarrollando Corpus Christi que es una fecha movible dentro del calendario venezolano pues nosotros no aceptamos invitación para presentar a los diablos en otra parte a raíz de ese movimiento que se da para hacer el nombramiento como digamos ese nombramiento que da la UNESCO como el nombramiento de los diablos en cuanto a lo que es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se han venido desarrollando una serie de encuentros nacionales donde hay presencia de las 11 cofradías que se rinden ante el Santísimo Sacramentio que son las cofradías que recibieron el nombramiento de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial a raíz de este encuentro pues se han desarrollado a nivel nacional varios encuentros de diablos danzantes que lleva por supuesto esa connotación encuentro nacional de diablos danzantes en Venezuela pero eso ha traído como consecuencia que también se desarrollen unos encuentros regionales que precisamente esta vez y quizás por cuestiones del Santísimo Sacramento pues será muy cercano a el desarrollo de esta segunda etapa del Festival Viva Venezuela mi patria querida este encuentro regional se va a dar en la ciudad de San Mateo comienza el 18 de junio el 18 de junio se da un encuentro de todos los diablos que van a formar parte dentro de este encuentro regional y que aprovechando pues esa presencia de los diablos ese conversatorio que se hace dentro de los diablos se va a hacer una invitación para que formen parte del Festival Viva Venezuela y estos diablos se van a estar rotando tanto el día 20 en Maracay en Cogedes y en Carabobo así que bueno vamos a tener una presencia importante en cuanto a lo que es el desarrollo de los diablos por qué razón nosotros nos dedicamos a hacer o emular pues el el diablo que realmente no es otra cosa que un diablo que se rinde ante el Santísimo Sacramento una contienda que tiene el bien y el mal que al final bueno el bien siempre vence porque tiene que ser así y por supuesto dentro de este mismo festival también viene muy cercana la festividad de San Juan Bautista San Juan Bautista es una una gran fuerza que tenemos nosotros dentro de la parte yo creo que San Juan se celebra prácticamente toda Venezuela porque hasta en los Andes se celebra San Juan Bautista ok tenemos por ejemplo el comienzo de San Juan Bautista en algunas partes de Venezuela que algunos llevan el nombre de repique otros llevan el nombre de entrada de mes que cierra como el ciclo de nuestra Cruz de Mayo porque se hace con un velorio donde hay presencia de la Santísima Cruz y en algunos sitios como la gente de Turillamo pues tienen la presencia de la Cruz en el altar y a las 12 de la noche de 31 para primero se apaga la luz y cuando nuevamente se enciende la luz ya no está la presencia de la Cruz de Mayo sino que aparece la presencia de San Juan Bautista esto es lo que llamamos nosotros la entrada de mes de San Juan pero uno de los encuentros más importantes se da dentro de la zona de Aragua en el pueblo de La Boca que eso es en Ocumar en la costa donde se reúnen prácticamente todos los sanjuanes que forman parte del estado de Aragua que anteriormente nosotros le decíamos el desembarque todavía se le dice el desembarque pero algunos le dicen el encuentro de San Juan de la costa de Aragua es un encuentro que comenzó con pocas cofradías sanjuaneras y que hoy en día alberga por lo menos a unas 300 400 movimientos que celebran San Juan Bautista dentro de la costa de Aragua allí pues cada uno de estas cofradías hace un despliegue de lo que ellos desarrollan pues para la adoración a San Juan Bautista y luego culminan colocando la imagen de San Juan en un altar muy grande que se hace allí en la boca y allí pues se hace la celebración esto es algo que comienza aproximadamente de las 10 de la mañana y son las 8 de la noche y está todavía allí viva la presencia de San Juan Bautista compartiendo con el pueblo que luego cada quien retoma su imagen y se regresa a su pueblo o sea se regresa a su sitio de origen donde continúa la celebración los oncías de Cata se van para Cata los catenses los cuyahuenses se van para Cuyagua y también tenemos presencia de San Juan es invitado de la zona de Carabobo porque vienen en lancha es muy cerca Carabobo a través del mar de la costa del estado de Aragua así que bueno tenemos esa presencia hermosa todos invitados día 23 de junio para el encuentro de San Juan o el desembarque de San Juan en la boca Ocumare de la costa y después de allí se trasladan nuevamente a la zona central de Maracay el que vaya a ir para Coged va a Coged y el que vaya a Carabobo Carabobo y sigan disfrutando del festival vio Venezuela mi patria querida que culmina precisamente ese día 23 y que continúa después Francisco la segunda etapa la segunda culmina ese día y luego la tercera la primera etapa se cumplió del 10 al 21 verdad esta del 20 al 23 y próximamente del 4 de julio al 7 de julio estaremos en Zulia Falcón Yaracuy y Lara Nahuara ¿qué nos dice Iván Pérez Rossi? buen día yo estoy sumamente contento con con este movimiento que hemos reinventado había casi un desconocimiento total de la fuerza que tenía la cultura venezolana y sus cultores y su artesanía y entonces tú te das cuenta la fuerza inmensa que se ha despertado a través de esta gran misión vía Venezuela y gracias pues al presidente que es el gran impulsor de esto y entonces tú te das cuenta que estás conociendo cosas que antes ignoraba inclusive tantas confradías de San Juan tantas confradías de Diablo tantas manifestaciones culturales por eso es que hay un punto de los vértices de la gran misión que es el de la cultura y la difusión no sé si es el vértice el 8 donde es la importancia pues para formar a los maestros de las escuelas formar a los profesores de las universidades inclusive por el desconocimiento total que hay en el país de nuestras tradiciones y de nuestra cultura yo me siento sumamente satisfecho pues de que este movimiento se nos haya escapado de las manos que haya trascendido en el tiempo y en los espacios y que depende de los cultores de Guayana se encuentran con los del Zulia con los del Sucre y en fin manifestaciones que desconocíamos y que las están descubriendo las están redescubriendo esto que hablaba yo pues de la cofradía de los Diablo de la cofradía de San Juan y es una cosa sumamente importante pues que en las escuelas así como se instituyó o se va a instituir este en los pensas de estudio el cuatro como materia obligatoria y que se van a instituir también en los pensas de estudio estas cuestiones tradicionales por supuesto hay que formar a los maestros hay que formar este los dirigentes de los de la región de distinta porque no puede ser pues que haya una verdadera ignorancia en casi todo comencemos con los locutores y los radiofusores hay una ignorancia total sobre estas cosas entonces tú tienes que formar gente y es la gran una de las grandes de los grandes objetivos de la gran misión Viva Venezuela formar gente para que nuestras tradiciones permanezcan durante toda la eternidad porque verdaderamente esto es lo que te constituye en verdaderamente un país tu tradición tu cultura tu forma de ser tu amor por el país y en fin pues este la gran misión tiene ese reto inmenso de de que nuestras tradiciones pervivan perduren a lo largo del tiempo y eso es el una de las formas más más importante que tenemos y yo me siento feliz por eso y me siento verdaderamente contento de que se nos haya escapado de las manos la gran misión porque que haya que se haya inscrito como cultores más de 550 mil y se siguen inscribiendo que gente que está en los pueblos más alejanes y se siguen inscribiendo o sea podemos llegar fácilmente a 600 mil personas cifras que que en un comienzo tú no tú no pensabas que la pero así es así es y entonces eso te consolida como verdaderamente como país eso te consolida con tus tradiciones y espero pues que esta gran misión vía Venezuela se siga desarrollando por mucho tiempo y que estemos todos aquí presentes para seguir impulsando y seguir luchando por las verdaderas tradiciones de nuestra patria ¿Alguien desea agregar algo? ¿Lisbeth Villalba? Sí ¿Cómo están? Saludos a todos Este bueno a mí me gustaría agregar es la emoción que tenemos todos además por verles los rostros a cada uno de nuestros cultores a cada uno de nuestra gente o sea que importante y y como se ha visto la iniciativa pues que ha dado este movimiento pero que además el encuentro que se tiene desde eso que hace como patrimonio nuestros cultores y cultoras como se ve reflejado también en eso que estamos haciendo en los grupos de proyección los grupos de proyección ven la iniciativa como voy a aprender más voy a dar más para poder difundir más lo que somos como venezolanos eso a mí me ha dado pues mucho orgullo además porque desde los bailes y las danzas que hacemos para difundir lo que hacemos desde los patrimonios de las manifestaciones de las expresiones tradicionales venezolanas de raíz tradicional venezolana en unas puestas en escena pues sea lo más parecido a lo que hacemos en cada uno de los pueblos eso ha sido importantísimo y además que me siento muy orgullosa de verles los rostros el amor que nos ha dado cada uno de esos cultores cada uno de esos artistas también y bueno cada uno de los que están haciendo parte de lo que somos como venezolanos y de lo que tenemos en nuestra patria Juan Pérez aló aló ajá fíjate con lo que dice Iván y que es una cosa bien interesante que se nos va de las manos el festival y eso es emocionante ¿no? este festival tiene la característica este segundo capítulo tiene la característica de que fue armado todo el contenido con los gabinetes culturales del estado o sea tuvo una participación de 100% el gabinete cultural de de Carabobo el de Cogedes y el de Aragua lo que hace entonces y da pie a a esa inclusión de agrupaciones de de asociaciones de de colectivos culturales que hacen vida en el estado y que nosotros no lo conocemos porque no somos de ese estado pero los que son de ese estado si los conocen y eso es una un plus importante un plus ultra acá en este festival porque bueno tenemos la recomendación de gente que conoce verdaderamente el espacio y de gente que conoce la cultura de cerca de cerquita y eso bueno garantiza el éxito de este segundo capítulo tenemos aquí con nosotros a Araceli García que es la presidenta de la red de arte y lideresa del movimiento corazón artesano en cada una de las ciudades donde se está desarrollando este segundo capítulo del festival es decir en San Carlos en Valencia y en Maracay va a estar establecida una feria artesanal que va a mostrar la diversidad de la producción artesanal de estos tres estados del segundo festival aclaro esto es en lo atinente a las capitales pero vamos a estar con el eje comunitario del festival en 80 parroquias de 44 municipios de estos tres estados del país a los que hay que sumar la casona cultural aquí en Caracas que será una vitrina caraqueña de cuanto esté aconteciendo en estos tres estados Araceli García por favor detalles hola buen día es así tal cual lo informa el ministro vamos latiendo por los estados venezolanos y en esta oportunidad bueno Aragua Carabobo y Cogedes forman parte de esta segunda etapa del festival mundial Viva Venezuela mi patria querida en el estado Carabobo 75 artesanos van a participar allí en un espacio extraordinario que ha preparado pues el gabinete conjuntamente con el equipo organizador de esta nueva etapa del festival en el estado Aragua 65 artesanos van a estar allí presente y en el estado Cogedes 50 artesanos se suman a esta maravillosa actividad que no solamente significa pues la exposición de los haceres y los saberes populares del pueblo sino también pues la oportunidad de la puesta en uso y de la puesta en valor de cada una de las piezas artesanales que se elaboran allí pues las artesanías como la maraca de macanilla la charrasca de macanilla que es un instrumento propio del estado Carabobo con el que se toca con el que la verde clarita toca la parranda carabobo allí vamos a estar conociendo cómo se hace ese instrumento y cómo ese grupo la verde clarita ha podido pues preservar para la parranda carabobeña un instrumento que para ellos es tan importante entonces ponerlo en uso y ponerlo en valor significa también que otras generaciones aprendan de ese instrumento pero también el tejido con vetiver que es propio de las localidades o estados como Carabobo o Aragua también vamos entonces a estar tejiendo con esa fibra vegetal natural que crece en esos estados en Cogedes vamos a estar preparando todo lo que tiene que ver con la indumentaria de los diablos de Tinaquillo las cofradías de Tinaquillo pues han aceptado preparar en un taller para quienes quieran participar esta hermosa vestimenta que conforma el traje de esa diablada y así pues entonces en esos tres estados y caracterizando la artesanía de esas localidades vamos a estar no solamente ofreciendo artesanía para el gusto artesanía para la promoción artesanía para la comercialización sino para que esa artesanía también que es parte de la cultura del pueblo de estos tres estados se enraice en unas próximas generaciones y tengamos artesanos y artesanas que recreen las tradiciones culturales y populares de la nación muchísimas gracias gracias de San Agustín Noel Márquez bueno primero que nada quiero señalar que el desarrollo de la gran visión viva Venezuela nuestra parte querida mi parte querida es posible gracias a una voluntad política a una decisión de aplicar en nuestros espacios lo que reza nuestra constitución que es la Venezuela multiétnica y pluricultural solamente es posible con la decisión y la voluntad de nuestro gobierno que brinda y abre los espacios genera las condiciones objetivas para que esto se desarrolle y llegue hasta nuestro pueblo esa mano amiga esa fortaleza que a su vez se retroalimenta con la voluntad de un pueblo cultor de una cultura popular enraizada en vértices en esta oportunidad y que estamos totalmente seguros que llega de una forma directa al corazón de todo nuestro pueblo así que debemos sentirnos que en este mes de la afro-venezolanidad este mes donde los tambores resuenan por doquier está la gran misión viva venezuela y la voluntad política de nuestro gobierno presidido por nuestro presidente valga la redundancia Nicolás Maduro y en esta fase del año estamos listos y preparados para reafirmar el próximo 28 de julio que continúa la gran misión viva venezuela que se continúa el respeto a nuestras manifestaciones culturales tradicionales populares porque es la voluntad y la decisión de nuestro pueblo quería decir eso Javier Marín Javier Marín Javier Marín Javier Marín Javier Marín Javier Marín Bueno, principalmente agradecer al gobierno nacional al presidente Nicolás Maduro al Ministerio de Cultura al ministro Ernesto Villegas que además ha sido parte fundamental de este equipo siempre impulsándonos a que sigamos trabajando y a seguirnos reuniendo en pro de la cultura popular hacer un llamado a toda la gente de los estados a toda la gente de nuestros pueblos no solamente los cultores sino toda la gente del pueblo a que se volque a la calle y que vaya a esta programación que asista masivamente a la programación que es muy importante no solamente para que se para que se conozca más nuestra cultura sino para los propios artistas que se van a estar presentando que asistan a los ejes de formación que están bastante jugosos concentrados con bastante manifestaciones de todos los estados de Venezuela y que sí que aprovechemos de hacer viral nuestra cultura no solamente viral como una palabra que está de moda pongamos de moda nuestra música tradicional nuestra artesanía nuestros bailes nuestros cantos tradicionales pongamos de moda eso eso lo vamos a hacer asistiendo a esta programación colocando en nuestras redes sociales lo que está sucediendo ahí invitando a más y más gente para que esto cuando termine el año realmente no necesite más nada que un impulso natural de que el mismo pueblo ya necesita y quiere escuchar y difundir su cultura muchas gracias a los medios de comunicación y ayúdenos en esto que es vital para la soberanía nacional para la supervivencia como como lo que somos como venezolanos muy importante lo que dice Javier sobre todo para los niños niñas y jóvenes para que aprovechen en esta ocasión en Aragua Carabobo y Cogedes que es el segundo capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela mi padre querida del 20 este jueves hasta el 23 cuatro días de músicas cantos bailes y ritmos de raíz tradicional venezolana con agrupaciones que nos visitan del extranjero porque es un festival mundial en esta ocasión vamos a tener a la agrupación Eritaj de Salín de Haití a Manmay la calle de Santa Lucía y Edwin Bichot y Luis Paz de Cuba además de las agrupaciones que ya suman 115 ¿cierto? 115 agrupaciones venezolanas que van a estar en estos tres estados tanto en las plazas Bolívar de sus capitales es decir la plaza Bolívar de Maracay la plaza Bolívar de San Carlos y la plaza Bolívar de Valencia además de esos espacios en 80 parroquias de estos tres estados y en 44 municipios correspondientes a estas 80 parroquias y una vitrina caraqueña es decir quienes nos ven desde la capital podrán disfrutar también de una vitrina de aquello que acontece en Aragua Carabó y Cogedes aquí en la ciudad capital y nuestro llamado a todos los comunicadores populares a que se sumen a la cobertura de este segundo capítulo de la gran misión Viva Venezuela mi patria querida y prevenidos en el Zulia en Falcón en Yaracuy y en Lara porque del 4 al 7 de julio llegamos hasta allá con toda la diversidad cultural de nuestra amada Venezuela mi patria querida aplausos aplausos